Si que tal chicos, muy buenas tardes a todos, espero estén muy bien, hoy día jueves tenemos un nuevo SBC, el más importante durante mucho tiempo y es el SBC de nada más y nada menos que de el señor Wissen Benjeder que salió el día de hoy con una media 88 cartaza imprescindible, números de locura, sin embargo EA Sports hoy cometió uno de tantos errores que a la comunidad de FIFA la tiene bastante molesta. Ya sabes que EA Sports se caracteriza por cometer siempre errores a la mera hora y sobre todo no arreglarlos y perjudicar al jugador, en este caso nosotros. Hace un momento liberaron el SBC de Benjeder y por ahí ponía en una de las plantillas una calificación de media 86, una valoración 86, sin embargo ya específicamente dentro del SBC con una plantilla de valoración 80 tú podías entregar ese SBC y muchos de ustedes se dieron cuenta y aprovecharon esa oportunidad. Sin embargo, ¿qué pasa con EA Sports? Bueno, EA Sports te da cuenta del error, quita el SBC y manda un comunicado en donde dice que aquellos que hayan hecho ese SBC pues que no, que no va a funcionar y tendrán que volverlo a hacer con la calificación de media 86. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿el error fue mío o tuyo? Porque tú vas a alguna tienda departamental y ves un precio y ese precio me lo respetas, ¿por qué me lo respetas? Porque ahí dice que cuesta 5 pesos, si al encargado se le olvidó ponerle dos ceros, pues no es mi problema, ¿no? Digo, eso aplicaría en cualquier lado con sentido común, sin embargo, como nosotros somos tontos y nos dejamos de la compañía, pues nada, ponemos nuestra cara de felices y aceptamos lo que nos diga EA Sports porque ellos pues quitan el SBC, lo modifican, lo vuelven a poner y tú, pues nada, volverlo a hacer, ¿no? Lo que sí creo que el SBC te daba un sobre, no recuerdo exactamente qué sobre, qué pack te daba y ese pack pues es plenamente tuyo, ya sería el colmo que EA Sports te quitara también ese pack. Dejando a un lado lo malo del día de hoy que fue la tontería de EA Sports, vamos a pasar ahora a hablar de lo bueno. ¿Y qué es lo bueno del día de hoy, mi querido Sid? Efectivamente, es hablar acerca de la carta propiamente de Wissam Ben Yedder que son unos números y unas stats brutales. Como siempre lo decimos aquí en el canal, un delantero con cinco piernas, ¿cinco piernas? Un delantero con cinco estrellas en pie débil es ganarse la lotería y además, señores, Ben Yedder desde el principio de este FIFA ha sido un delantero que en lo personal he recomendado a diestra y siniestra. Ya sabes que aquí en el canal no hacemos con frecuencia reviews de jugadores, pero cuando hay un jugador que realmente la gente merece conocer y que la gente lo va a poder usar al máximo, aquí en el canal lo hacemos. Por lo tanto, review de jugador que veas en este canal quiere decir que sí o sí te va a resultar muy útil. Como puedes darte cuenta en tu pantalla, mi querido hermano, yo aquí ya tenía dispuesto a poner a Wissam Ben Yedder el SBC. Sin embargo, debido a las problemáticas presentadas por EA Sports, It's in the Game, pues tuvimos que esperar y vamos a tener que esperar un poco más. Sin embargo, esto no nos quita la oportunidad de ver los números de este nuevo Wissam Ben Yedder, así que vamos a verlos. Aquí tenemos a nuestro querido amigo, a nuestro francés favorito. Vamos ahora sí propiamente a ver esos números de locos, mi querido hermano. Ya todo mundo sabe que tiene cinco estrellas en pie débil y cuatro estrellas en filigranas, mamma mía, elevado en ataque y elevado en defensa. Podrá estar chaparrito, unos 70, pero este men realmente que lo que tiene de chaparrito lo tiene de súper ágil, mi hermano. A continuación vamos a ver los números de esta carta. Tenemos un ritmo de 89, tiros de 89, bases 84, regate 90, defensa 45, nada le importa, físico de 67. Vamos al tema de ritmo. Tenemos una aceleración de 93, un sprint de 85. En tiros tenemos 89, con atributos destacados como pueden ser, por ejemplo, posición ataque, remates, que eso es importantísimo, mi hermano, con cinco de pie débil. Este men la mete hasta con los ojos cerrados, crack. Pasamos al tema de pases y aquí realmente lo más importante a destacar serían dos cosas que para mí son lo fundamental para ocupar esta carta, incluso como MCO, mi hermano. Visión, pase corto y pase largo. El último no tan apreciable, pero tampoco está tan mal, crack. Pasamos al último punto más importante de esta carta y es el tema de regate. Un número con una valoración general de 90. Tenemos agilidad 95, balance 94 y compostura 88, que son los atributos que para mí son los que tienen que destacar a la hora de escoger un MCO, un extremo o un delantero centro. En pocas palabras, a la hora de escoger un atacante, mi hermano. En el apartado de defensa lo que nos interesa mucho, aunque sea chiquito, es el tema de cabeceo, ya que la que tenga, aprovecharla de todas, todas, ¿no? Y tenemos ahí un tema de cabeceo de 85, mi hermano. Y por último, pero no menos importante, el tema de salto 85. Digo, podrás echar chaparrito, pero si saltas duro, hombre, con un cabeceo de 85 seguramente alcanzas la bola. Y también tenemos una energía de 74, que en lo personal creo que es el único asterisco de esta carta, ¿no? El único punto negativo de esta carta de Wissam Benyeder. Además, la carta dinámica, la imagen, mejor dicho, la imagen que tiene la carta se ve brutal. Me encanta, se ve increíble, mi hermano. A continuación te dejo en pantalla lo que este SBC te está pidiendo para completar. Y el SBC ronda en torno a las 500 mil monedas, 600 mil monedas aproximadamente. Aproximadamente, eso es lo que le eché más o menos de cálculo a la imagen que me mandaron. Sin embargo, como bien sabes, el SBC aún no está habilitado, siendo ahorita mismo las 3 y 20 de la tarde. Obviamente, este SBC nos lo vamos a hacer aquí en el canal, el SIT y yo. Yo le voy a dictar a SIT las plantillas para que el buen SIT haga y entregue esas plantillas. Y así poder tener a Benyeder lo antes posible. Y obviamente, como sí, vamos a tener la review de este Benyeder. Como ya sabes que es costumbre aquí en el canal, de una forma divertida, dinámica y sobre todo, entretenida. Te recuerdo que subimos video al canal hace un ratito. Chécalo, son recompensas de FUT Champions. Está interesante, me salió por ahí un jugador, mamma mía. Así que nada, este ha sido el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya entretenido y sobre todo, te la hayas pasando muy bien, mi hermano. Deja tu like, suscríbete y nos vemos próximamente en otro video aquí, en Conan Gaming World. Ya sabes que es el SIT. Yo soy Conan, tú eres mi bro y juntos somos Conan Fucking Gaming World. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta pronto, hermano. Vámonos aquí, espantancita. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video.